¿Quién ha leído o ha escuchado hablar de Condorito? Condorito es una revista cómica o un chiste cómico y nace en Chile y la verdad que acá se hizo muy popular en la época de los 90 en la época de los 80 se hizo muy popular Condorito todo el mundo lo leía y se mataba de la risa con sus aventuras y hay un chiste de Condorito que me gustaría contárselo al público ¿Para qué? Porque estoy empilado para con eso porque de repente, quién sabe, algo le puede servir de consejo a nuestra amiga Aleska Génesis o sea, la ratesca apocalíptica de la historia empezamos el programa como nos gusta, por supuesto Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene para contarles un chiste y el chiste se trata de la siguiente manera o se lleva de la siguiente manera Condorito se fue al mar y de repente el barco en el cual estaba se hundió él le comenzó a rogar a Dios Señor, por favor, ayúdame, necesito tu ayuda ¿Qué fue lo que pasó? Pasó un barco por allí lo quiso ayudar y no quiso subir de repente Condorito seguía diciéndole a Dios ayúdame, ayúdame y así sucesivamente pasaron como 10 barcos al final Condorito termina ahogándose y pues llega al cielo y le pregunta al creador ¿Por qué no me salvaste si te estuve llamando? y Dios le dijo te mandé 10 barcos y a ninguno le hiciste caso ¿Acaso las alertas que se disparan contra la ratesca apocalíptica le dice que tiene que estar quieta y mantenerse inmóvil que a raíz de haberse movido de un lado para el otro pues y no hacer caso a las cosas que le han pasado casi casi termina presa en México bueno, parece que ella no aprende parece que a esta la que termina siendo la mala mala de la historia que está vendiendo ese perfume que nadie lo quiere comprar y que termina siendo un bodrio pues parece que le gusta el peligro ella está como Kulmakul ella ama el peligro ¿Quién es Kulmakul? un dibujo animado de antaño que me imagino muchos recordarán y otros no y por eso se los estoy aclarando al público así que ya sabe el público su comentario importa su like también cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal el día de hoy empezamos y obviamente vamos a hablar de ella porque ella da mucho pero mucho ¿De qué hablar? ¿A raíz de qué? a raíz de sus declaraciones que definitivamente creo que no son congruentes con la realidad la música ya sabe el público su comentario importa su like también cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal y empezamos el programa por supuesto yo que comienzo a analizar el mundo del espectáculo y de la farándula le voy a dar un consejo a ella porque yo creo que ella necesita un consejo urgente urgente ¿dónde están sus padres para aconsejarla? a verdad deben estar en el casino o en algún otro lado si no las hijas no le hubieran salido rateras disque pros y medias torcidas las tres castellanos ¿qué le puedo decir con respecto al tema? cualquier cosa de demanda vayan a donde Maguada allá y donde dicen el otro que le robó los relojes y allá vayan a hacer la demanda yo solamente repito lo que todo el mundo dice Alaska Genesis revela que quien sabe ella estará en la casa de los famosos All Star Estados Unidos sabemos que en un principio le preguntaron esto y ella dijo que de repente quien sabe podría estar pero ella lo comenzó a confirmar ella fue preguntada si estaría en la casa de los famosos All Star Estados Unidos en esta quinta temporada que se estrena en el año 2025 en enero en una entrevista que ella tuvo con un programa de la cadena internacional Telemundo en entrevista en casa con Telemundo ella dijo que en ella dijo que en un principio ella no quería ir a la casa de los famosos no quería volver a raíz de todo lo que generó su salida a raíz de sus actos y por ese mismo motivo a raíz de las críticas y todo lo que todo el mundo le comenzó a decir ella no quería participar pero ahora después del tiempo después de haber sido cochuda cara de jeve y supuestamente superar todo lo que había pasado después de haberse ido a Puerto Rico y ver que supuestamente el público allá la ama la quiere la idolatra y odia a Maripino Rivera la ama a ella y la consideran como una diva ella está considerando su participación en la casa por lo que veo ella se quiere seguir arruinando la carrera porque por más que se quiera vender de una manera la casa al final le va a terminar sacando su verdadera personalidad a las narcisistas psicópata también en el mundo de Hollywood o en el mundo de Chollywood la gran mayoría de personas que llegan a conseguir fama pleitesías entre otras cosas comienzan a sacar su narcisismo por ese mismo motivo nosotros vemos que muchos de los que están en el mundo de Chollywood son narcisistas para mayor información se podría decir la mayoría de los que están dentro del espectáculo me pregunto yo me pregunto aquí en el programa cómo le va a hacer para ir a México si para la justicia mexicana en este preciso momento ella es una reverenda ratera no solamente ella sino también las hermanas de ellas las mismas que están capituladas dentro de los diarios dentro de la policía dentro de las revistas y del mundo de Chollywood como el clan las castellanos ay las dos están operadas las tres están operadas por el mismo cirujano las tres se parecen las tres tienen el mismo perfil las tres terminan siendo medias rateras y las tres no sé si seguirán trabajando en el oficio más antiguo del mundo porque la otra ha sido acusada por el Maguat ¿no? Miguel Maguat acusada de que esta trabaja pues ya usted ya sabe ¿acaso me pregunto Telemundo va a pagar de nuevo y va a mover sus influencias para que ella esté en la casa de los famosos Solzar o quien sabe lo que van a hacer van a mover la casa de los famosos a otro país como por ejemplo Colombia ¿no? que se rumoró mucho que la producción de la casa podría ser así como parece que esta tiene tanto poder quien sabe algunos rumoran que una de las hermanas de esta es amante de uno de los ejecutivos de la cadena internacional entonces nosotros podemos especular dentro del programa cualquier cosa a raíz de la fama que ella ha logrado y parece que no quiere aceptar hasta ahora sigue diciendo que es inocente toda culpa de todo lo que se le acusa pero ella hasta el día de hoy no ha mostrado ninguna prueba de que realmente haya ganado un juicio o que tenga pruebas de lo que dice su ex y dice todo el mundo sea una total mentira solamente le tenemos que creer solamente por el simple hecho que ella se para y ella lo dice sabemos que si ella pisa México y todos lo sabemos ella se va a ir presa y ella misma lo reconoce en la entrevista claro que sí si pisa México se va a Canadá y el público va a decir Rodolfo pero no entiendo cómo puede ser posible que si pisa México se va a ir a Canadá se va a ir a Cana pues mamita se va a ir a Cana va a ir a comer la paita dentro de la cárcel y ya estuvo enchufada ahí con la cárcel de Catitla no sé cuánto en México no parece que esta no aprende la lección yo te voy a dar un consejo mamacita desde acá te voy diciendo una cosa en la puerta del horno se quema el pan no vaya a ser que vayas a pisar a pisar México Telemundo mueva sus influencias para pagar una fianza nuevamente te quedes en la casa y esta vez escucha y esta vez a la salida de la casa es All Star porque nada te asegura que te vas a quedar tanto tiempo no vaya a ser que al final el que dice que tú le robaste tenga más influencias que el otro y al final te vayan a meter presa y que vas a hacer allí mamita no vamos a poder hablar de ti de todos tus escándalos amigos y por haber y vayas a terminar en la cárcel consejo de un conejo ay le sigue modelando allá en los emiratos árabes tratando de conseguir dinero y esta loción crema corporal llamada pues brillezca vuelve la lubricante mamita y véndala y véndelo por mayor y por menor allí en los emiratos árabes donde dicen que todos te conocen